El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas concluyó en su segundo informe anual desde su constitución en 2022 que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad en el país. El grupo de expertos identificó la responsabilidad de una cadena de mando liderada por Ortega y Murillo a cargo de ejecutar la persecución política en Nicaragua, entre quienes se encuentran operadores políticos y directores de instituciones estatales como el comisionado en retiro Horacio Rocha, Fidel Moreno, Gustavo Porras, Néstor Moncada Lau, Marvin Aguilar, Luis Cañas, el comisionado general Francisco Díaz, María Amelia Coronel, Ana Julia Guido, entre otros. El informe concluye que los responsables de los delitos de represión en Nicaragua deberían de ser enjuiciados. También concluimos que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos. Asimismo, la propia República de Nicaragua debe rendir cuentas por su posible responsabilidad de Estado. El grupo de expertos entrevistó a más de 640 víctimas, entre ellas a 73 de los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023. Todas las víctimas corroboraron los patrones de maltrato detallado en el primer informe del grupo, que en muchos casos alcanzaron el umbral de la tortura, revela el documento. La investigación también documentó la persecución en contra de los familiares de las víctimas del régimen, que incluye a niños discriminados y vulnerados en todos sus derechos por las actividades u opiniones de sus padres. Daniel Ortega recibió en Managua al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el general Nikolai Patrushev, un alto funcionario de confianza de Vladimir Putin señalado de liderar una red de inteligencia y espionaje internacional del Kremlin. La delegación rusa, encabezada por Patrushev, tuvo encuentros bilaterales privados con el ejército, la policía y el Ministerio del Interior de Nicaragua, con quienes llegó a importantes acuerdos de cooperación en materia de seguridad. Patrushev se reunió además con delegados de Bolivia, Cuba y Venezuela en el centro de convenciones Olov-Palme, en Managua. El general ruso aseguró que el desarrollo de los lazos de amistad con los socios claves que tienen en América Latina y el Caribe, sigue siendo una de las principales prioridades de Moscú. En otro encuentro con el general ruso Nikolai Patrushev, el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, aprovechó su intervención para atacar a los Estados Unidos y alinearse con la Rusia de Putin. Avilés afirmó que los encuentros con altos funcionarios como Patrushev son necesarios para fortalecer los vínculos de seguridad y defenderse unidos de las agresiones por parte de Estados Unidos y sus aliados. La policía del régimen desalojó de su vivienda en Managua a Rafaela Cerda, de 93 años, madre del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís Cerda, quien está exiliado en Costa Rica. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, cuatro patrullas de la policía se presentaron a la vivienda en el residencial Villafontana la noche del martes 27 de febrero y confirmaron que estaban ejecutando una orden de confiscación. A finales de enero de 2024, la policía confiscó y desalojó un hotel propiedad de Rafaela Cerda, localizado en San Juan del Sur, así como otras dos viviendas en Villafontana, en Managua. El exmagistrado Solís desertó de las filas del régimen en enero de 2019, generando un terremoto político en la cúpula del FSLN dada su cercanía con Danilo Ortega, cuya reelección promovió en una sentencia de la Sala Constitucional que integró como parte de la bancada del Frente Sandinista en el Poder Judicial. Solís fue declarado traidor a la patria, desnacionalizado y confiscado sus bienes junto con 93 personas más el 15 de febrero de 2023. La dictadura de Daniel Ortega demandó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya a la República Federal de Alemania, a quien acusa de no prevenir un genocidio en la Franja de Gaza y de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La demanda de la dictadura llega un día después que el grupo de expertos independientes de la ONU para Nicaragua concluyeron que en el país se continúa ejecutando crímenes de lesa humanidad ordenados por Ortega y Murillo. El grupo de expertos exhortó a la comunidad internacional a denunciar al régimen de Ortega ante esa misma corte por su violación a la Convención para reducir los casos de apatridia y la Convención contra la Tortura suscritos en la ONU. El periodismo nicaragüense conmemoró el Día Nacional del Periodista con centenares de colegas en el exilio, algunos confiscados y desnacionalizados, redacciones confiscadas como Confidencial, 100% Noticias y la Prensa, y con un periodista preso, el nandaimeño Víctor Tikai, encarcelado en Semana Santa de 2023 por dar cobertura a una procesión religiosa prohibida por la dictadura. En una cadena de medios de Voces en Libertad, los periodistas y directores de medios en el exilio reflexionaron sobre la crisis que enfrentan los medios de comunicación independientes y los desafíos del periodismo nicaragüense ante la censura en Nicaragua, la persecución política y el papel de las fuentes y las audiencias. Nosotros trabajamos en condiciones extremadamente difíciles por la criminalización, por el miedo, ya lo decían antes en la conversación anterior, Cati, cuando esta encuesta del barómetro de las Américas, que más del 80% de la gente tiene miedo de hablar en Nicaragua y sin embargo seguimos informando y hacemos un esfuerzo doble y triple para corroborar la información y publicar información confirmada. Una de las cosas que creo que sí es importante entender es que estamos venciendo la censura, los retos que tenemos son muy importantes. Creo que el mundo tiene que volver a ver algo que es fundamental y si hay algo que Nicaragua ha prevalecido es que los medios de comunicación y periodistas han vencido la censura, han seguido informando. Este domingo se llevan a cabo comicios regionales en la costa caribe de Nicaragua bajo un escenario de persecución política en un estado policial de facto que extiende sus tentáculos hasta las zonas más marginadas de Nicaragua en los territorios indígenas. Estas votaciones se realizan sin la participación del criminalizado partido regional indígena Yatama, cuyos líderes principales son parte de los más de 120 presos políticos de la dictadura. La boleta electoral está dominada por el Frente Sandinista y sus partidos políticos cómplices. Los liderazgos indígenas no esperan un desenlace diferente a las farsas electorales anteriores y que el FSLN se alce con el control total de los territorios del Caribe, como ya lo hizo con las 153 alcaldías del resto del país. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, denunció la muerte de más de 100 personas y al menos 760 heridos tras un ataque a israelí sobre el lugar donde 300 de palestinos en Gaza esperaban recibir ayuda humanitaria. El ejército de Israel anunció que dispararon contra una multitud que suponía una presunta amenaza durante la distribución de alimentos y que decenas fueron heridos en empujones y pisoteos tras rodear los camiones con ayuda humanitaria e iniciar saqueos. El gobierno de Gaza aseguró que el ataque fue premeditado e intencionado en el contexto del genocidio y la limpieza étnica del pueblo de la Franja de Gaza. La noticia llega en un momento en que la comunidad internacional presiona al Estado de Israel para que permita la entrada de más ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. En Rusia, el presidente Vladimir Putin advirtió a la OTAN que las consecuencias del despliegue de tropas aliadas en Ucrania serían trágicas y calificó de disparate las acusaciones de que Moscú planee atacar Europa. Sin embargo, Putin subrayó que las potencias occidentales deben entender que Rusia también tiene armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios y destacó que las fuerzas estratégicas nucleares rusas se encuentran en plena disposición de combate. A la vez, Putin calificó de infundadas las acusaciones de Estados Unidos que señalan a Rusia de disponerse a desplegar armamento nuclear. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil, pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias. 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 Gracias.